GS Constructores, Darío Salvador Cárdenas, arquitecto. De relleno para nivelar estos campos tienen que quedar un poquito arriba del nivel del bulevar Luis Alido para cuando llueva no se nos estanque el agua. Entonces es lo que hacen, rellenan con tierra para darle pendiente a la caída. También ya que le echan la tierra de relleno, viene el aplanado, como va a quedar la plancha, ya para que después le echan una plancha de asfalto, ya que esta bien compactada, le echan una plancha de asfalto. Cuando ya queda completo el asfalto, que ya se seca un día, de ahí viene el pasto sintético, lo que es todo el césped, se lo van a llevar parejito los tres campos. Cuando ya terminan de poner el césped, también vienen incluidas ahí unas gradas para el campo 2 y para el campo 4. Ahí vienen esas gradas para que la gente pues tenga facilidad o esté sentado disfrutando estos campos, que no esté al rayo del sol, vienen esas gradas. Tienen aproximadamente una duración de tres meses estas obras, que se empezaron hace dos semanas, se empezó el día 9 más o menos, y en tres meses estaremos disfrutando de esta gran obra que apoya a nuestro presidente municipal, el licenciado Alberto Guerrero. Gracias. 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 Gracias.